Desde que empecé con el canal hace año y medio os he desmentido temas de conspiración tanto en YouTube como en Twitter, en TikTok, en Telegram… y mucha gente me ha preguntado que por qué hacerlo. Al fin y al cabo, mi canal habla sobre todo de astronautica. ¿Por qué tanto esfuerzo en desmontar las locuras de gente que claramente no da para más? Al fin y al cabo, lo mejor es ignorarlos, ¿verdad? Las teorías de conspiración son un problema enorme. Y para ilustrar mis argumentos, os voy a contar la historia de un conspiranoico al que conozco particularmente bien. Y pasé años y subió un estado extraño entre la depresión y la desgana. Nada ni que eso podía cambiar la situación, así que ¿por qué esforzarse entonces? Incluso pensé muchas veces en quitarme la vida ante la impotencia que sentía contra un enemigo invisible e invencible. Este chico pasó años creyendo una sarta de mentiras sin ningún fundamento que lo llevaron a una profunda depresión, a alejarse de todo el mundo e incluso a plantearse el suicidio. Este chico… soy yo mismo. Todo empieza ya por el año 2008. Tengo 25 años, he dejado el ejército del aire para volver a casa y estudiar electromecánica. Y me di cuenta de que tengo serios problemas de autocontrol. Tiendo a ser gruñón y colérico, cosa que tensa las relaciones con mi familia. Dispuesto a cambiar, decido tomar una serie de medidas para aprender a calmarme. Entre ellas, la meditación. Y hasta ahí, ¿todo bien o no? En mi búsqueda de la meditación empiezo a interesarme por temas de chakras, de energía, de vibración… Primera red flag. Bienvenidos a mi etapa New Age. Cuanto más investigaba, y entiéndase investigar por visitar páginas raras y vídeos de YouTube, voy descubriendo nuevos aspectos sobre medicina ancestral, las frecuencias vibratorias elevadas… Chakras… Viajes astrales… El poder de las piedras… Toda la magufada light que cientos de influencers promocionan constantemente en Instagram. La primera red flag que he enunciado es un clásico. Quien no conoce a alguien que cree en el poder curativo de las piedras, en el horóscopo, o que los aliens nos visitan, o en el karma… Son creencias muy ancladas en nuestro subconsciente colectivo y socialmente aceptadas cuando no directamente respetadas. Prácticamente son curiosidades a las que no le damos importancia. Probablemente tú mismo creas en alguna de ellas. O en todas. El problema es cuando nos adentramos en la madriguera del conejo. Que es exactamente lo que yo hice. En medio de todo esto, descubro unas conferencias en YouTube de un… físico llamado Nassim Aramein y sus teorías sobre alienígenas construyendo las pirámides, la realidad cuántica del vacío como fuente de energía infinita, y cómo la figura de Dios no es más que una mistificación de la tecnología legada por los aliens para obtener esa energía infinita del vacío. Segunda red flag. Bienvenidos a los alienígenas ancestrales y la energía infinita. Por otra parte, si hay vibraciones elevadas, quiere decir que también hay vibraciones bajas. Y con ellas, gente a la que le interesa bajarlas para que no despiertes. Bienvenidos a la tercera red flag y núcleo de todas las teorías de la conspiración. Los malos quieren controlarte. Y antes de continuar, hagamos una pequeña pausa para hablar de lo que fomenta esta creencia que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias e hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a cualquier otra teoría alternativa. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva, o cuando la interpretan sesgadamente. El efecto es mucho más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias profundamente arraigadas. También tienden a interpretar que las evidencias ambiguas apoyan la postura existente. Sí, esta parafada la he sacado de Wikipedia, es lo que hay. En resumen quiere decir que si yo creo en A ante los argumentos AB y X, elegiré siempre el argumento AB que apoya mi creencia y descartaré sistemáticamente X, que no me aporta nada. Por otra parte, puesto que B acompaña a A y yo creo que A es bueno, esto quiere decir que B también es bueno. Acabo de meter B en mi creencia, por lo que ahora favoreceré los argumentos que contengan A o B, lo que aumentará mi sesgo de confirmación. Daros una vuelta por Twitter y sabréis de lo que hablo. Pero volvamos a mi vida. Había descubierto que hay una élite que quiere bajar la frecuencia vibratoria de la población, puesto que una baja vibración implica mayor docilidad. Y esto encajaba perfectamente con mis ideas políticas de entonces. Así que la idea de unos gobernantes que hacen lo posible, por volver a la población sumisa y controlable, casaba perfectamente con mis ideales políticos de entonces. ¿Os acordáis lo que he explicado de los sesgos de confirmación? Tres doritos y una decena de vídeos de YouTube después, creía fervientemente que la élite nos quiere controlar usando todas las herramientas a su alcance. Y aquí es donde todo se va a la mierda. Porque literalmente cualquier argumento que empiece por la élite, alimenta directamente el sesgo de confirmación. Chemtrails, ARP, manipulación mediática, Hollywood, el parchís… Daba exactamente igual, llegados a este punto mi sistema de creencias iba puesta abajo y sin frenos. Pero claro… ¿Qué ser humano podría llegar a tomar conscientemente estas decisiones sin sentir un mínimo de culpabilidad? ¿Cómo podría alguien llegar a perder todo atisbo de humanidad? Bueno… ¿Os acordáis que desde el punto 2 los aliens ya formaban parte de mi sistema de creencias? ¿Y si los gobernantes no son humanos? ¿Y si son aliens disfrazados para mezclarse entre nosotros y controlarnos? Bienvenidos a la cuarta red flag, Anunnakis y reptilianos disfrazados. Llegados a este punto, las teorías de JL sobre la tierra hueca encajaban como un guante. Que la reina Isabel II fuese un reptiliano camuflado era de una lógica bastante. Entonces llegó la quinta red flag, a la que nunca adherí porque era demasiado estúpida. La tierra plana. Eso sí, escuché muy atentamente la argumentación de Irulan Duchi sobre la estafa de la NASA. La mayoría de la gente ni siquiera investiga ni estudia esto. ¿Ven que acá se producen… van a ver que se van a producir como pequeños brillos en la parte… ahí, ahí, ¿sí? Esa clase de brillo… este… que va y viene… justamente… eso es el reflejo… de cables. Sí, yo. Estaba diciendo que nunca hemos ido al espacio. Yo. ¿Casaba esto de alguna manera con las movidas sobre tecnología alienígena robada en Roswell y la chorrada de los reptilianos disfrazados? ¡Ni de coña! Pero de alguna manera todo convivió en mi cerebro durante un tiempo hasta que al fin llegaron las dudas. Al final en mi cerebro se resolvió de manera muy simple. Todo lo anterior, los aliens, los reptilianos… eran fantasías creadas por la élite para distraernos y nunca habíamos ido al espacio. Y la élite eran, simple y llanamente… unos cabrones. Pero… ¿cómo afectó todo esto a mi vida personal? Bueno, al principio no demasiado. Compartía alguna que otra magufada con quien quisiera oírme… pero esto no duró. Solo puedo describirlo de una manera. ¿Te acuerdas del pantano de la tristeza de la historia interminable? En la historia, el pantano de la tristeza saca a relucir tus pensamientos tristes y cuanto más triste estás, más te hundes. Lo que te hace estar aún más triste hasta que acabas siendo totalmente absorbido por el pantano. Pues bien, esto describe bastante bien lo que sentía. Es curioso que todas las teorías de conspiración afirman que la élite nos controla mediante el miedo. Curiosamente jamás he sentido más miedo en mi vida que cuando creía en estas conspiraciones. Imaginaos levantaros por la mañana. El sol brilla, los pájaros cantan y el primer pensamiento que te viene a la cabeza es… ¿Será hoy el día? ¿Alguno de sus planes maléficos me va a afectar hoy? ¿Voy a morir? Suma esto la certeza absoluta de que no puedes hacer nada. Porque solo eres un número entre miles de millones de otros números. Imaginad el peor momento de incertidumbre de vuestra vida. Ese día en el que tú has aprobado depende de la nota de un examen… O esa cagada en el trabajo que podría costarte el empleo y estás a la espera de alguna decisión. Ese error fatal que cometiste y se hizo público… Recuerda esa sensación en el estómago. Esa bola de acero en tu vientre. Ese escalofrío que te impide pensar. Ahora imagínalo todo el tiempo. Cada día. Tu primer pensamiento al levantarte y el último al acostarte. Y esto durante años. ¿Puede alguien creer que vivir así no deja secuelas psicológicas? Pasé años sumido en un estado extraño entre la depresión y la desgana. Nada de lo que hiciese podía cambiar la situación así que… ¿Para qué esforzarse entonces? Incluso pensé muchas veces en quitarme la vida. Ante la impotencia que sentía contra un enemigo invisible e invencible. La carrera de ingeniería, mi sueño desde que tengo uso de razón se me escapaba entre los dedos. Cómo tomarme en serio una física que creo que es mentira. Y de todos modos, nada de lo que hiciese podría cambiar el destino al que todos estábamos condenados. La impotencia contra un enemigo tan grande e invisible me volvía loco. Al final dejé ingeniería por considerarlo una pérdida de tiempo para mí y de dinero para mis padres. Y me vine a trabajar a Francia pensando en pasar un par de años y luego volver. Ya llevo 8 y los que quedan. Pero eso es otra historia. Mientras me aclimataba a Francia, estos pensamientos oscuros me seguían. Pero tener que aprender otra cultura, otra lengua y volver a construirme la vida desde cero me mantenían bastante ocupado. De todos modos, ya me había resignado a vivir el tiempo que me quedase de vida de la mejor manera posible. Y un día, viendo un vídeo en francés de un buscador de la verdad sobre la inexistencia de la ISS, YouTube me sugirió otro vídeo justo después de un youtuber raro disfrazado que se llamaba Defacator. Vídeo que desmontaba punto por punto el vídeo que acababa de ver. Y ese día, mi cerebro hizo click. Me tragué de golpe todos los vídeos de ese extraño tipo disfrazado. Aprendí más en una tarde que en 4 años de mi vida. Me presentó las técnicas de manipulación utilizadas por estos charlatanes. Me enseñó a diferenciar entre buenos y malos argumentos. Cómo hacer investigaciones. En fin, la base de un escéptico. Defacator me llevó a conocer a otros youtubers de la esfera escéptica francesa. Gente como... La Tronchombier. Les chats sceptiques. Y sobre todo, Astronogeek. Y ya sabéis de dónde nace la estética de mi canal. Y por primera vez en años, me sentí libre. La bola de acero en el estómago desapareció. Y estos pensamientos oscuros se fueron desvaneciendo en cuanto apliqué la luz de la razón. Y no podría estar más agradecido a este superhéroe anónimo que extendió la mano y me ayudó a salir de mi pantano de la tristeza personal. Y es por esa razón, y no otra, que desmiento a los charlatanes que en su día me llevaron a este pantano de la tristeza simplemente para ganar dinero. Sin importarles ni una mierda el daño que estaban causando. Porque quiero ayudar a otros a salir del círculo vicioso de creencias sin base. Y apoyar a aquellos que no logran ver por sí mismos. Con una sola persona que me confiese un día que salió de esta mierda, gracias a mí, sentiré que he saldado mi deuda. Habré dado a la sociedad lo mismo que me fue dado. No lo llames karma, que es una estupidez y no existe. Llámalo... Cadena de favores. Pero, ¿qué peligros comporta el conspiracionismo? Es decir, si alguien es lo bastante estúpido para creerse estas teorías, tampoco hace daño a nadie así que nos podemos reír del pobre desgraciado, ¿verdad? ¿Estáis listos para un baño de realidad? Destruyen antenas por creer que son 5G y transmiten el coronavirus. Detienen a los protagonistas del asalto al Capitolio en Estados Unidos. Alerta por la abertura de un centro cultural negacionista, antisemita y antifeminista en La Plata. Que es el plan de Kalergi, la teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea. Detenido en Valencia, un terrorista negacionista holandés que amenazaba a autoridades sanitarias. Un santuario de mariposas forzado a cerrar por amenazas de conspiracionistas y trampistas. La madre fugitiva negacionista que se ha llevado a sus dos hijas para que el padre no los vacune. Negacionistas alemanes planeaban el asesinato del primer ministro de Sajonia. Cuatro años de cárcel para el hombre que abrió fuego en una pizzería de Washington tras leer una noticia falsa. Pareja destruye clínica dental en Brasil tras afirmar que colocaron un chip de rastreo a la mujer. Médico negacionista que atendió un parto en una casa donde el bebé murió será investigado. Un negacionista mata a un trabajador de una gasolinera por pedirle usar la mascarilla. Un negacionista mata a su hermano farmacéutico por suministrar vacunas contra la covid. Terraplanista antivacunas secuestró al responsable de vacunación y fue abatido por la policía tras matar a su novia. Como el terrorista supremacista blanco de búfalo usó las redes para amplificar su matanza. Transmitió en directo en Twitch la masacre. He visto el vídeo. Dan ganas de vomitar. Un hombre de California confesó haber matado a sus dos hijos en México. Mencionando supuestamente teorías de conspiración de Quanon y los Illuminati. Porque pensaba que sus hijos habían sido sustituidos por reptilianos para vigilarle. A que ya no es tan gracioso el conspiracionismo. Y lo peor es que esto no es una cuestión de inteligencia. Cualquiera puede caer en esto. Mañana mismo podrías descubrir que tu mejor amigo o tu hermano o tu madre o tu pareja creen en alguna chorrada. Y un año después no hay marcha atrás. Son muy pocos los que consiguen romper el ciclo por sí mismos y dejar de creer. Y aquí es donde llega mi mayor problema. El problema de desmentir conspiraciones es que se parece a salvar animales de trampas. No importa cuanto lo intentes, ni tus intenciones, ni el tiempo que te lleve. Lo hagas como lo hagas. El animal intentará morderte. Es exactamente lo mismo con los creyentes. No pasa un día sin que reciba mensajes llenos de odio de la misma gente a la que intento ayudar. Incluso me han dedicado videos deseándome la muerte. Astro Pipi, escúchame una cosa. Te lo estoy diciendo por las buenas, eh. Campeón, por las buenas, ¿vale? Te estoy avisando. Evidentemente no tienes ningún tipo de retorno. Te estoy advirtiendo, no es culpa mía. Que tienes que quitarte la vida, evidentemente. ¿Puedes encontrar otra alternativa a eso? Ojalá. Pero no me calientes a mí la cabeza, ¿me entiendes? Te lo digo de otra manera si quieres, hijo de la gran puta. Mátate, que es lo que tienes que hacer. Mátate, hijo de puta. Es lo que tienes que hacer. No te queda otra opción. Divulgar sobre todo esto no es fácil. Porque todo lo que consigues es que el animal herido al que intentas ayudar intente morderte. Y aún así, tengo que continuar haciéndolo porque solo hay una manera de luchar contra esto. Y es la divulgación. Piensan las teorías de conspiración como una especie de virus. Un virus ideológico e incurable en la mayoría de los casos. La única manera de evitar que este virus anide en la mente de alguien es inmunizar la mente. La única manera de evitar que este virus infecte a alguien es protegiendo su mente. Evitando que la idea que este virus anide en su mente. Así que hay que utilizar una vacuna que te inmunice contra el virus. Por ejemplo, sería extremadamente fácil que alguien crea que el anunizaje no ocurrió. De hecho, lo veo todos los días. Solo hace falta que te presentes los argumentos conspiranoicos totalmente sacados de contexto. Pero esto no ocurrirá si ya te han desmentido los argumentos antes de que seas expuesto a ellos. Si primero ves la refutación, cuando alguien te presente los argumentos casposos, tu cerebro ya estará en guardia. Porque sabrás dónde está la trampa. Y créeme, siempre hay trampa. Y muchos canales llevan a cabo un trabajo increíble desmintiendo bulos. Y desgraciadamente en la mayoría de los casos son canales sin ningún tipo de repercusión. Por daros un ejemplo, no existe ni un solo argumento terraplanista que no haya sido desmentido punto por punto. Y lo mismo ocurre con otras creencias del mismo estilo. Canales que necesitan de tu apoyo, de un mensaje amable, una suscripción o que compartas uno de sus vídeos. Tú también puedes luchar contra las pseudociencias y ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo que nosotros hacemos. Lo único que tienes que hacer es dar difusión a estos canales. Y hay para todos los gustos. Te dejo los links en la descripción de este vídeo. Y échales un ojo porque a lo mejor descubres perlas raras. Gente como CurvePlanet. Lo que imprima es el miedo. Y la mayor manera de inducir al miedo a la gente es poner algo muy grave. Y aunque luego no tenga ninguna lógica ninguna, pongo el peor de los casos. Hago uso también, como hemos hablado aquí en el canal muchas veces. Hago un poco uso del tema de discurso emocional y ya está. Y ya lo tienes prácticamente todo hecho. Otra cosa es que luego, como discurso conspiracionista, eso no se va a cumplir en la realidad. Cristian Ábalos. Como te comenté, ¿cómo se llama? ¿Puede variar la temperatura tanto mañana, tarde y noche? Sí, sí. ¿Pero cuál era la temperatura de la hora de esa foto? Pongamos de 35 grados centígrados, ¿cómo se llama? Con su conversión a Fahrenheit. ¿En invierno? En invierno puede haber días con calor. ¿35 grados en invierno? Puta tierra plana. Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy haciendo el post-debate de Guillermo Wood y de El Profe. Queremos dejar aquí en claro que, bueno, tenemos aquí al Profe que acaba de salir del debate de Guillermo Wood y de... No salí, me echaron. Sí. Eso está exactamente. Science and Entertainment. Buenas tardes o noches a palabras de mierda que son tu país. Agua esta intro rápida porque hay gente como en Dante que no se aguanta en las intros un poquito a la vez. Así que lo quiero hacer lo más rápido posible para básicamente que no se las salteen. En el video de hoy veremos como el Profe, nuestro megachadon matemático, se enfrenta a un terapinista. Que tiene las habilidades de cualquier terapinista, como ser imbécil, básicamente. Verán como alguien que sí sabe de matemáticas, se enfrenta a alguien que claramente no. Telescopio Hubble. Saludos a todos. El día de hoy vamos a refutar el video más reciente de la planadora 6371. Estamos hablando de una filmación que se hizo desde la costa de Málaga, en España, hacia la cordillera del Atlas, en Marruecos. Y en la cual se alcanzan a distinguir ciertos peñazos y ciertas montañas que, se intuye según el creador de este video, no deberían ser visibles dada la curvatura terrestre. Ahora bien, el análisis es erróneo y está mal ejecutado, además de que el autor del video no considera la refracción atmosférica, la cual es sumamente importante de considerarse en estos casos. APMI. Una cosa que las personas que dicen que hubieron varias fuentes de luz en la luna nunca han tenido en cuenta, es el tema de las sombras. Sí, ellos dicen que en la luna las sombras no eran paralelas porque había varias fuentes de luz. Pero, ¿qué sucede si nosotros le ponemos otra fuente de luz a esta sombra? Vamos a ver. Ahora tenemos dos fuentes de luz. ¿Y ahora qué pasó? El Balear 5G. ¿Qué tal, estimado Kun Agüero? Yo no sé si vas a ver este video o no. Yo soy un canal chiquito, muy poco conocido, pero yo sé lo que te va a decir Landucci si algún día te encontrás con él. Si tú haces este recorrido por abajo, como tú dices, que es la línea roja, él te va a decir que cuando llegues cerca de la Antártida te vas a encontrar en este sector con una cantidad de pingüinos armados hasta los dientes que no dejan pasar absolutamente a nadie por allí. Aparte de que te va a quedar un poquito más lejos del trayecto convencional. O sea, a mí me gustaría que pienses un poquito esa interrogante que tú hiciste. Solo que pienses un poco, nada más. Y no te dejes arrastrar por un cuentamusas como Granducci que se aprovecha de gente que tiene poco conocimiento geográfico para mostrar después a la gente incongruencias que él inventa para hacer creer que la tierra es plana. La lista es larguísima, échale un ojo y disfruta. Y si te gusta su contenido, déjale un mensaje. Hazle saber que te gusta. No te imaginas lo bien que sienta después de la lluvia de mierda que nos cae todos los días. Si conoces algún canal que desmienta bulos pseudocientíficos, dímelo en los comentarios para que pueda añadirlo a la lista. Hagamos entre todos la mayor enciclopedia antimagufa de YouTube. Así que ya sabes, protégete a ti y a tus seres queridos de la pandemia de estupidez compartiendo este vídeo. Ayúdanos a fomentar el pensamiento crítico y que el obscurantismo vuelva a la oscuridad. Ayúdanos a fomentar el pensamiento crítico y hagamos entre todos que el obscurantismo vuelva a la oscuridad. Y no olvides levantar la vista al cielo y ser astrofriki. A más ver. 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 A más ver.